Música Buen resultado para el piloto de la clase 2, Farid Hacé, un segundo puesto, más que merecido por el esfuerzo que viene haciendo, intentar estar presente en todas las fechas y también unirse a los pilotos para que la categoría responda, se sumen autos. Bueno, Farid, buen resultado, felicitaciones. Sí, gracias, la verdad es que estoy muy emocionado, le estaba diciendo a los chicos que nadie me cree, es el primer podio en 12 años en la categoría, tiene que dar el premio a la Perseverancia, a mí y a toda mi familia que me hace el aguante, la verdad estoy muy emocionado, no podía dar la última vuelta porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto es como el Persevera, Persevera, que triunfará. Así es, hay que darle el ejemplo a los hijos, si uno baja los brazos, se cae todo para atrás, así que bueno, ya estamos, ya estamos ahí, arriba y cada vez más entusiasmados. ¿Se hizo muy larga la carrera? Sí, no, interminable, una cosa a la carrera es totalmente diferente, así ha subido por todos lados, al lado no se terminaba. ¿Prestando atención de no cometer ningún error y estando atento por si el colega en pista lo cometía? Sí, la verdad que sí, hay que estar muy concentrado en todo, mirando lo que uno hace y lo que hacen los otros. Un podio es un incentivo para seguir luchando y no bajar nunca los brazos. ¿Qué te parece? En 12 años no lo hemos bajado, o sea, a ver a cómo le vamos a dar. ¿Con quién vas a compartir este resultado? Con toda mi familia, mis amigos están ahí, esperándome, vamos a festejarlo ahora. Felicitaciones, más que merecido. Gracias, muchas gracias. Gracias.